acá lo ofreciéndose nuevamente aunque busca ahora penetrar dobla atrás el lanzamiento de tres frontal triple para una suelada que inicia este segundo cuarto finalmente costelo y a partir de ahí en el ataque urbas fue la brada y falla y además la canasta es anotada con lo cual puede ser dos más uno para busan ristich ha combinado con mccallum dejando para este que está ahora con la cuarta cliente para urbas fue en la brada con novak bloqueo dejaba la bola el tiro si no usan ristich sigue haciendo daño ventaja con el rebote en la segunda opción de rebote esta vez para ristich la bola para urbas en la brada en él ristich el tiro de dos manita vaya manita tiene ristich siga zamar hablando por fuera calo un asistiendo ristich canasta bueno ristich es que ya veintiún puntos zamar buscando a ristich canasta dos puntos más 23 ristich ofrecen el bloqueo rama ahí se frena ristich poste bajo y saca un gancho para seguir sumando